No hay cartel de obra, más o menos hace unos 40 días que empezaron a trabajar con percutores neumáticos, están trabajando sobre la medianera y bueno, estamos denunciando eso porque no tenemos cartel de obra, no sabemos a quién reclamar. Porque específicamente, bueno, ustedes son propietarios de un departamento aquí al lado, ¿qué es lo que está pasando en la zona que le corresponde a ustedes? Exacto, sobre la medianera, traspasaron la medianera y hicieron una serie de agujeros. Entonces, bueno, eso es lo que estamos denunciando. Hicimos, en realidad, hicimos unos reclamos ante la municipalidad, vino el inspector de obras particulares, hoy yo estuve justamente con ellos y me dijeron que hicieron todas las diligencias correspondientes, pero sin embargo esta gente siguió trabajando y bueno, todavía no tenemos cartel de obra, no me pude poner en contacto con el profesional que está a cargo de la obra y queremos solucionar esto porque es nuestra vivienda y afecta, no nos afecta solamente a mí, sino a un montón de personas más que viven en el edificio, o sea, somos varios. Tenemos antecedentes trágicos de caídas de medianera cuando estaban trabajando desde este tipo de tareas, digo, que están socavando las bases. Si se cae, ¿a quién le reclaman ustedes? Exactamente, eso es lo que no sabemos. Ahora, a partir de lo que me comentó la gente de obras particulares, que me dio un número de expediente con respecto a esta construcción y el nombre del profesional, tratamos de ubicarlo hoy atrás del colegio profesional, a este profesional y no lo pudimos ubicar porque no nos brindaron información, con lo cual todavía seguimos esperando a ver a ver qué podemos hacer. Es una irregularidad que no tenga cartel de obra. Obvio, totalmente. Ni bien empezaron a romper y a sacar los escombros, ya tendría que haber tenido cartel de obra. O sea, no tiene cartel de obra y no tengo a quién reclamarle, salvo usar al ente regulador, que en este caso es la municipalidad, para lograr llegar al profesional que todavía no logro encontrar. Perforaron, como me decía, la medianera, es decir, generaron daños en la propiedad de ustedes. Exacto, hay un daño a la propiedad privada. Y aparte, lo que yo estaba tratando de hablar con la gente de la municipalidad es que en realidad yo quiero un estudio sobre la medianera, porque ellos usaron percutores neumáticos. Entonces, no sé, estos son construcciones muy viejas, de hace muchísimos años, más de 40, y bueno, usaron parte, rompieron la medianera, está bien. La parte que corresponde a ellos es la medianera, pero traspasaron mi medianera. Pero puede tener deficiencias estructurales. Olvídate, totalmente de acuerdo. Sí, sí, puede tener totalmente deficiencias estructurales. Es un edificio de planta baja de primer piso. Acá vive gente con chicos. Entonces, esa es nuestra preocupación. En realidad, soy yo el que empecé a hacer el reclamo. Pero bueno, nada, es la preocupación de todos los que vivimos acá. ¿Se siente protegido? Seguramente, sí, totalmente. Totalmente porque siempre encontramos, encontrás trabas administrativas en todos los lugares que haces una queja. Parece que estuvieran encubriendo. No sé si es encubriendo la palabra exacta, pero bueno, me brindaron información después de que yo hice bastantes reclamos. Al margen de la información que me brindaron, al margen de que esté en teoría todo perfectamente, no puedo dar con el profesional responsable. O sea, cualquier otra diligencia que yo quiera hacer la tengo que tratar porque es un problema entre particulares. Perfecto, pero no puedo ubicar al particular, no puedo ubicar al dueño de lo que se está haciendo. Preguntamos a la gente que trabaja y la gente que trabaja nos responde. Y si rompemos, lo arreglamos. No hay que romper nada, no tendrían por qué romper. Esa es la realidad.